Bosque Encantado presenta Volvió al Bosque Encantado, ahora más super que nunca Descubre sus superpoderes en Replay.com Peluche Bosque Encantado, 7.990 con tarjeta Replay Coleccionalos todos ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos con la intro! Bueno chicos, aquí tenemos la figura de Diego, super elástico, ahí tenemos el nuevo personaje, no sé si es nuevo a veces cantado pero nunca lo había visto, ahí dice super elástico Diego, el mono de Diego, y ahí tenemos los personajes del Bosque Encantado, este es Tommy, este es Tommy, pero bueno, el que yo quería es Diego, y aquí tenemos a Diego, ahí tenemos a Diego, y aquí dice junto con Replay, Replay patrociname, ok no, ok si, ok no, o sea, ok si este video va bien, le dan bien, tal vez Replay me puede patrocinar, ¿no? Andan además estos tipos de juguetes que me encantan, y bueno yo tengo, este es el segundo juguete que tengo de Bosque Encantado, pero este es superhéroes, este me llama más la atención, y bueno ya, ya como ven a verlo al principio del video, puse el comercial, también tienen un video de Franco Recinista que racione el comercial, también lo tienen ahí, el video si gustan verlo, y no quiero romper la caja así que estoy abriéndolo con cuidado, la caja viene con el peluche, ahí viene el peluche de Diego, y aquí tenemos la cajita, ok, aquí tenemos a Diego, es un peluche, pues, bastante bonito, ahí tenemos un antifaz, vamos a dejar aquí la caja de acá, y aquí vemos el personaje de Diego comparándolo con el animado, y el aviarra, y el peluche, ahí toma su capa, es elástico, lo que no entiendo es que acá, decía que vienen tarjetas, su corte de cartas personalizadas favorita, a ver, junta, junta con tus amigos, Bosque Encantado, ayuda de los peluches, siete botellas de plástico, ah, ok, teníamos que hacer eso para tener la tarjeta, ok, no sabíamos que teníamos que hacer eso, y bueno, ahí tenemos la cola, la colita, la colita del monito, de Diego, y ahí tenemos la capa, la capa de superhéroe, y, bueno, ahí tenemos la capa, y aquí tenemos el peluche, ok, vamos a comparar con el peluche de Tommy, de, de, que, que creo que esta era de, vamos a llamar al niño ese que tiene lentes, que yo le hacía mucho bullying, más Venezuela, así es, me la voy a mostrar, aquí tenemos a Tommy, y aquí podemos comparar con Teddy Bear, Hola amigos, soy Teddy Bear, en el canal de Franco Recinista, ya te di, aquí no eres el protagonista, aquí yo soy el protagonista, tú te das tu canal, ok, aquí tenemos a los peluches, ok, aquí podemos comparar a Tommy, y a Diego, Hola amigo, me quedan cabezotas, y bueno chicos, eso es todo el video de hoy, recuerden dejar un like, suscribirse al canal de Franco Recinista, y nos vemos en el próximo video, y aquí dice, pues que he cantado, se me olvidó de decirlo, ya, ahora se me despido, bye bye.